¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, corazón, sitio y bomba. Gracias. El peor crack de la historia de League of Legends. De League of Isaac. Mira el coágulo verde. Por libre. A tu casa, ¿eh? Míralo. A tu rollo. Otro que se me queda, lo que va arriba. He perdido un coágulo rojo. No pasa nada. No quiero perder el verde. Aunque no sé qué tiene de especial. Porque no veo aquí en bokemoscas ni nada. Oh, esto es muy bueno. Te hace perder rango, pero te da muchísimo tier delay. Y de altura, pero claro, super mid-boy fan. Muy poquito daño, muy poquito lo otro, pero te da de todo, tío. Me voy a llevar esto. 20 tier delay, 70 de daño, 1,50 de rango y 0,20 de velocidad. Y te vuelves rojo. Como el mid-boy. Ninguna de las dos opciones era mala, ¿eh? Lo único que el otro te reduce mucho el rango. Es lo único malo. Te reduce una barbaridad el rango. Vale, mira. Podemos hacer esto. Pum. 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 Y pum. Y vamos con un super ejército. Aquí no creo que esté la sala secreta, pues ya la encontramos quizá. Pero por si acaso, vamos a probar. Ok. A la tienda no sé si entre, ¿eh? No tengo dinero. Igual me guardo la llave para el siguiente piso. Me han matado. ¡Me han matado el verde! Hijo de puta. Me han matado a Kenny. Vale, me han matado a otro. Bad tree. Qué mala suerte. Bueno. Me ha quitado uno azul. Peor habría sido un health down. Así que no está tan mal la cosa. Un poquito de asco de habitación, ¿verdad? A ver cómo puedo organizar yo aquí. Vale. Un poquito de asco. Grande ese Krat Sky. Tenemos pacto con el demonio, pero no voy a entrar. Lo siento. Tío, el delay. Y podemos invocar dos bichitos más. Ole. No quería gastar la llave ahí. No quería gastarla. Se me ha ido un poquito la valla. Hagamos una run normal, ¿vale? O sea, me gasa tan. Vaya ejército tengo. Tengo mis dudas de si escalan con tu daño. Escalan con la velocidad de ataque, ¿veis? Porque disparan igual que yo. Pero no tiene mucha pinta. No tiene mucha pinta de que tenga mi mismo daño, ¿eh? Yo es que diría que no. Creo que he perdido alguno, ¿no? Vale. Ah, he perdido uno. No. ¡Ah, por Dios! No, hacen poco daño. Hacen poco daño, ¿eh? Porque con cinco de daño, tantas lágrimas, sería un one shot a todos los putos bichos del juego. Bueno, tampoco, pero... Eso sí, como vayas bien de tier delay, como voy yo ahora... Triunfadita, loco. Voy a meter tres monedas nada más. Dos y tres. ¡Ojo, ole! Bueno, meto dos más. Vale. Bueno, podemos reventarlo. A ver si me da una llave. No. Pero me da... Me da un coágulo. Podríamos poner esto aquí. Maravilloso. Esto está muy bien, chavales. Muy, muy bien. Putada, voy a perder el crack de Sky. Voy a perder crack de Sky. ¡Qué pena más grande! ¡Qué crack de Sky es muy bueno, tío! Para rushear bosses. A ver, no rushear bosses, pero... Vale, he perdido bastantes aquí, ¿eh? Soldados caídos. ¿He visto una roca marcada? Vale, eh... Caca Sarcoiris. Nuestro mejor aliado. ¿Vale? ¡No! Soy... A ver, soy literalmente imbécil. ¿Vale? Soy la cosa más imbécil del universo. ¿Por qué? Porque de ahí podía sacar cinco bichillos. Cinco. Los sacaba y me curaba entero. Soy... Soy gilipollas. No pasa nada. Peores cosas he hecho. ¿Hay una roca marcada aquí? No, no es marcada. Paradá. Vamos a reventarla. Me gusta. Vale, me gustan estos dos corazones. Vale, sacamos cuatro bichos. Ahí estamos. Mola, ¿eh? En verdad mola este rollo. Puede estar ahí la habitación secreta, ¿eh? Hacia abajo del todo. A ver si consigo una bomba, que me las he gastado todas. Mierda, no tengo ni bomba ni llaves. ¡Ya ves! ¡Fuck! ¡Ya ves! ¡Uh! ¡Perfectión! ¡Uf! ¡Oh! Vale, tengo una duda muy grande. Y es si ellos pueden activar... ¡Oh! ¡Imitan tus lágrimas! ¡Oh, Dios bendito! ¿Veis esto? ¿Veis lo que es esto? Vale, pues, ¿sabéis lo que se viene, no? Se viene un Forget Me Now, vamos, de manual. ¡Jajajajaja! ¡Lol! Todos disparan... Todos disparan Holy Shot. ¡Qué puta maravilla! Vale, vamos a entrar aquí. Bueno. ¡Oh! Si conseguimos Bug Worm, triunfamos también, ¿eh? Voy a guardar esta llave, yo creo. ¿Debería guardar esta llave, chicos? Voy a la tienda mejor. ¿Dónde estás, coño? Me he pasado. Si puedo mantener ese Perfection, es Free Win esto, ¿eh? Vale, Little Buggy, no me interesa. Convierte todas las píldoras. O sea, todas las cartas en píldoras. O me puedo llevar Night Light. Night Light está muy bien. Me voy a llevar Night Light. Ok, vamos a por el Forget Me Now. Me da mucha pena perder Holy Light. Eh, Holy Light, eh, Crack the Sky. Mucha pena, pero bueno. ¿Qué más da? A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a soltar primero el Perfection, ¿vale? Por favor, ¿puedes soltarlo? Gracias. Cogemos esto. Cogemos esto. Y nos vamos. Repetimos piso. Y volvemos a recuperar la probabilidad de ángeles. Let's go. Pena que no hayamos podido matar a... Dios bendito. A un arcángel. Si no pudiéramos sacar una llave. Vale, puede que estemos muy rotos, ¿eh? Puede, puede que estemos un poco rotos. No... No sé qué pensáis. Puede que estemos muy rotos. Tengo que mantener el Perfection a toda costa. O subirme la suerte. O subirme la suerte. Si consigo subirme la suerte hasta 5, perder Perfection no me dolerá tanto. Vale, esto es una putada porque voy a perder un montón de... De personajillos de estos. Bueno, esto es una putada en general. Porque no puedo... No puedo moverme aquí. Y con la luz. O sea, tengo que perderlos. ¡Qué horror de habitación! ¡Qué horror de habitación! ¡Madre de Dios! ¡Qué santísimo horror de habitación! Vale, esto hay que hacerlo, ¿eh? Voy a sacarme... Dos coleguitas. Voy a sacar otro coleguita. Ok. ¡Toma! ¡Vaya combo guapo, ¿no? ¡Vaya combo guapo, ¿no? ¡Vaya combo guapo, tío! Tengo una llave. Bien. Me he arriesgado y ha salido... ¡Uuuh! Espérate. ¿Esto? Duplica tus familiares. ¿Los mojoncillos rojos se consideran familiares? ¡Mierda! Estaría bien... Estaría bien probarlo, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso otra vez. Llave, por favor. Bueno, bombas no está mal. Vamos a probarlo, a ver. No. Ah, pero mira. Me ha dado un... Un esto, ¿tú? Había que probar. Había que probar. Dije, igual, ¿sabes? Vale. Esta habitación puede ser horrible. No ha sido tan horrible. Ok. ¿Algo bueno? Speed up. Speed up. Shot speed down. Oh, esa moneda de cinco. ¡Qué rica! Uf, cuidado. Que pierdo el perfection. Uh, bombas doradas. Cuidado, ¿eh? Nice. ¡Qué OP, ¿no? ¡Qué combo más guapo, tío! Ah, el lipstick. ¡Qué mierda! ¡Ah, qué caquita el lipstick, tío! Y no nos ha salido ángeles. Bueno. No pasa nada. ¡Eh! Quieto. ¿Dónde vas, gerier? El desmobo. ¡Oh, Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! Es lo que podemos sacar aquí. Espero que seáis conscientes de lo que se viene, ¿eh? ¿Puedo descargarme toda la vida roja? Vale. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Esto es una absoluta locura. Vale, supongo que es aquí. Cabeza de guppi. Me renta más, yo creo. Dios. ¿Habíais visto este combo? ¿Habíais visto este combo? ¿Habíais visto este combo? ¡Mamma mía! ¡Estigmata! ¡Gracias! ¡Qué maravilla de ítem! Bueno. ¿Tampoco es una maravilla? No te calientes, gerier. Un poquito de daño y... Vida hacia arriba. No está mal, pero vamos. Relájate. Vale, ¿puedo estar aquí en la sala secreta? No, no. ¿Aquí? Negativo. ¿Al lado de la de los pinchos? Aquí estaría muy bien que esté, ¿eh? ¡Ah! Habría estado muy bien ahí. Vale, pues tiene que estar al lado entonces de aquí, del trinket. Del trinket de esto. ¿Tampoco? ¿Dónde coño está? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, la conseguí! Es que soy imbécil también yo. Soy bastante tonto, ¿no? Vale. ¿Quién dijo que Tainted Eve era un mal personaje? A ver, a ver. No nos calentemos. Es por el Perfection también, sobre todo, ¿eh? O sea, el Perfection está carrileando una barbaridad. Ah, ya no me quedan bombas doradas. Bueno, espérate. Aquí. Aquí. Ah, qué pena. Un Mike Murron ahí sería increíble, ¿no? Uh, bien. Vale, rompemos aquí. Hacemos un puente. Y me devuelves la bomba. Gracias. No. Vale, se vienen dos colegas más. Esto es una demencia, ¿no? Blast Cannon. O sea, Glass Cannon. ¿Te imaginas que todos lo disparasen? ¿Te imaginas que todos lo disparasen? ¿Me arriesgo, chicos? Me tengo que arriesgar, ¿eh? Eso es un Mega Holy Shot, ¿no? Ay, casi le doy. Tampoco me han dado ángeles aquí. No me jodas. Mmm. Esto es muy bueno. Y esto es muy bueno también. Esto me da un saquito al principio de cada piso. Pero creo que de todo esto es lo mejor, ¿vale? Las lágrimas tienen una especie de efecto de Spoon Bender. Pero no puedo llevármelo, tío. Al menos que me haga daño. Bueno, puedo llevarme esto. Espera. De hecho me lo puedo llevar todo. Haciéndome daño. De alguna forma, ¿sabes? Que las canicas... Que la canica... Mmm... Se lo coma. A ver si encontramos una... Si encontramos una máquina de donar sangre. Eso sería lo mejor de todo, ¿eh? Para comerme este trinket. Sería increíble poder comerme este trinket. ¿Esto qué es? Gulp. También estaría bien. ¡Ah! ¿En serio sale eso ahí? Sara, el sacrificio estaría genial. Pero hay que buscar corazones. Vale. Perfecto. Doble corazón. Eso está muy bien. Aquí hay que poner esto. Al vos ya lo matamos, ¿verdad? Sí. Vale. Pues mira. Tenemos doble corazón aquí. Podemos pincharnos. Y tener... La suerte de que las canicas... Se coman el trinket. ¿Vale? No ha habido suerte. ¿Puedo pincharme otra? Vale. ¿Otra más? You feel blessed. Mmm... No está habiendo suerte, tío. Quiero que las canicas se me coman el trinket. Vale. Abre aquí. Llévate esto. Abre aquí. Llévate esto. ¿Por qué hago esto? Porque las cerraduras a veces pueden soltar objetos. ¿Vale? Oh, esto es buenísimo. Y esto puede ser una Chaos Card, ¿eh? Joder. Delirium. Voy a por ti. Delirium, amigo mío. Voy a por ti. No les puedo dar, coño. ¿Queréis salir de ahí? Gracias. ¿Corazones? Ah. Bueno, espérate. Una bomba aquí. Ok. Tenemos... Podemos donar... Bueno, pincharme unos dos o tres veces. ¡Me la he comido! ¡Perfecto! Vale. Puedo coger esto. Vale, ahora va a aparecer Uriel, pero para contra Uriel vamos a coger el de la suerte, ¿vale? Ahora que nos hemos comido el que las lágrimas tienen esa especie de efecto de Spoonbender, vamos a coger nuestro trinket otra vez de la suerte. Y cosemos a balas... Al tonto de Uriel. Al tonto de Uriel. La putada realmente... Es que no voy a poder... Eh... Sacar el otro ángel, tío. Bueno, espérate. Puedo arriesgarme. Por supuesto voy a quitarme Perfection antes de pincharme. Tranquilos. Vamos a dejar esto por aquí. Vale. Sacamos a Uriel. Lo recojo. Mamma mía. Y me vendría bien un corazón. Necesitaría un corazón. ¿Dónde puedo sacar un corazón, chicos? De alguna... Ah, de alguna habitación secreta. Pero ¿dónde puede estar, tío? ¿Corazón? Ah, qué sad. ¿Full health? ¿Dónde podemos sacar un corazón? Hay que buscar la sala secreta, eh. Podría estar aquí. No. Podría estar donde la moneda, a la derecha. A ver qué hay aquí. Thornphoto. Mmm... No sería mal ítem, eh. Vale. ¿Corazones? ¿Corazones? ¿Full health? Joder, tío. ¡Raca marcada! Joder. ¡Qué mala suerte! ¡Mierda, chavales! ¡Qué mala suerte! Me voy a llevar todo en foto, pero es que es arriesgar una barbaridad, eh. Hay que arriesgar, chicos. Hay que arriesgar, hay que arriesgar. ¿Corazón? ¡Jope, tío! Pues nada, no podemos coger el... Voy a coger mi caoscar y me voy. No puedo pincharme por última vez. Es que si me pinchaba por última vez... ¿Vale? O sea, en este último pinchazo... Este era el de las... El de los siete corazones o las treinta monedas. ¡Ah, bueno! Espérate, que puedo comerme a los chiquitines. ¡Me los puedo comer! Vale, pero qué putada, ¿no? Voy a perderlos todos. Espérate, vamos a soltar todo aquí. Bueno, treinta monedas. Habría preferido los corazones. Pues ahora tendré que... Me la juego. Uf, yo creo que jugármela no, eh. Creo que no me la voy a jugar, eh. Con Gabriel. No me la voy a jugar con Gabriel. Ya está, paso. Nos vamos. Hemos hecho un buen min max. He perdido todos mis chiquitines, pero bueno. Ya está, vámonos. De aquí no hay nada. Vámonos. Mmm, qué puerco. Qué puerco. Qué puerco. ¡Lol! Con holy shot, ¿has visto? Lo he tirado con holy shot. ¡Ja, ja! Perfecto. Huge growth. Más siete de daño. Treinta de rango. ¡No! Dejala ahí. Bueno, no. Me la va a llevar. Estamos, por cierto, en depths uno, ¿no? Vale. Casi no uso el glass cannon. Es que me da un poco de miedo. Mierda, es verdad que tengo lo de las opciones. Tengo que acordarme, eh. Que tengo lo de las opciones. Casi me da, tío. Vale, ahí hay un de sand. Uno de suerte. Mira, si pierdo el perfection, tengo el dedo. Esto es, esta píldora. Quita, coño. No sé lo que es esto. A ver, suelta. Suelta todo, por favor. Ah, pero no puedo coger el de sand. No, no, sí que puedo. Sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. Dejo el perfection ahí. Espérate, dejo esto por aquí. Un momento. ¿Qué será esta píldora? No lo sé. Vale, lo que puedo hacer es, eh. Ok. Entonces, ahora puedo hacer esto. Vale. Fantástico. Recupero mi perfection. Recupero mi huge growth. Y... Vamos a seguir explorando todo, ¿vale? Cofrecito. Bien. Medio corazón de alma, no está mal. Lo que sí me gustaría tener es un escudo, tío. Un holy mantle. Uf. Qué bien entraría un holy mantle, tío. ¿Algo bueno? Dos corazones de alma, qué rico. Estoy yendo con mucha calma, mucha parsimonia. Espero que no me lo tengáis muy en cuenta, eh. Vale, fantástico. Uf. Shut the speed down. No, gracias. Uf. Vamos a gastar cuatro bombas aquí. Y me las devuelven. Gracias. Vale, fantástico. Hemos dejado la caos card, acordaos. O sea, me gustaría llevarme huge growth para la voz rush, pero es imposible, ¿vale? O sea, literalmente huge growth en la voz rush sería free win. Pero es la huge ground o la caos card. Y prefiero la caos card por si llego a delirium. Vale. Coge esto. Suéltalo. Bombas gratis. Maravilloso. Nos queméis, bobos. Venid aquí. Gracias. Cuatro píldoras. Me lo voy a llevar. Puede que haya suerte. Retrovision. Bad trip. Bad trip. Speed up. Vale, aquí podemos sacar... ¡Uh, espérate! ¡La tarjeta de membresía! No me había dado cuenta. ¡Uh! No. Blood oath me quitaría el... El perfection. Es mala idea. Panic button. Activa tu objeto activable cuando recibes daño. Mmm. Blood lipstick más corazones negros. Vale, me puedo llevar el corazón negro. Podemos romper esto. ¿Monedas? Bueno, casi. Y podemos llevarnos esto también. Y podemos reventar a este... ¡Ah, este tonto! Y me voy a llevar la píldora de rango. ¿Por qué no? Vale. La cosa pinta bien, ¿eh? Vamos a coger todo eso. Espera. Invoco dos bichillos. Me estoy replanteando seriamente lo que dije al principio. Que EVE no me parecía un personaje OP. Me lo estoy replanteando seriamente, chicos. Esto es Depth 1. ¡Wow! ¿Ángeles? ¡Qué mala suerte, tío! Bueno, la venda hace que me cure el doble los corazones, ¿no? No. No ha habido ángeles. No pasa nada. ¿Qué nos falta? El Huge Growth... Me encantaría llevármelo. Pero, tío, Chaos Card es Chaos Card. Si consigo tirarse la Delirium, es Free Wind. ¿Dónde estaba, por cierto, mi Chaos Card? Era aquí, ¿verdad? Chicos, ¿dónde está mi Chaos Card? Arriba. Aquí está. ¡Vámonos! Entonces, habitaciones secretas. No sé dónde van a estar. Puede haber una aquí. Conectando... Ah, no. Aquí no puede ser. Iba a decir una ahí conectando todos los cuatro. Pero quizá puede estar aquí. Puede que esté aquí. Ah, no. Sí, ya la conseguí. La secreta ya la conseguí. Me falta la Super Secret Rune. Que esa no sé dónde va a estar. Quizá esté aquí. Puede estar aquí. Ahí está. Maravilloso, tío. Y ya está. Nos vamos. What? Vaya run estamos teniendo, chaval. Ok. Nice. Racas marcadas. No hay. No veo ninguna. Aquí tampoco veo nada. ¡Eh! Llave dorada o cofrecito. Va a coger la llave dorada. Llavecita. Plum, 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 plum. Cofrecito. Racas marcadas. No hay. Cofre rojo. Estamos a 12 cupi, o sea que... Eh... Uf. Podríamos hacer Dogma incluso. Pero no. Prefiero ir a Delirium. Creo que aprovechar este combo... Es mucho más importante, eh. Saquito mejor. Vale. Esto es Depths 2 ya, ¿no? Tun, tun, tin, tun. Hay que hacer la voz rush. Puede que en voz rush pierda perfection. Pero quizá lo más inteligente sea... Dejar perfection en Mother. Y hacer voz rush sin perfection, eh. Porque es que ahí, en voz rush... Voy a perder perfection seguro. Seguro que lo pierdo. O sea, me conozco y puede ser un desastre, eh. Me conozco y la verdad que puedo perderla fácilmente. Maravilloso. Cofrecito también. Bien. Podríamos dar vida. Vale. A mí esta máquina... Voy a reventarla. Me gusta esa máquina, pero... Nos vamos a quedar pobres ahí. Seguro. Vale. No voy a dar más. Voy a soltar perfection para no perderlo. Y vamos a dar... Vamos a dar esto. ¿Qué se ha roto? Ha sonado como que se rompía algo, ¿verdad? ¡Oh, claro! La bendita. La bendita. Es verdad. Sueltas corazones cuando recibes daño. ¡Ah, cloño. ¡Ah, cloño! ¡Ah, cloño! Se rompió esto. Vale, ya sé yo que es. Solo que se rompió. El glass cannon. Bueno, tampoco le estoy sacando partido, ¿eh? Corazón de hueso mucho mejor también. Esto lo vamos a llevar. Hombre, que sí lo vamos a llevar. Tenemos llaves doradas. No es malo, best friend. ¿Sabes? Lo pones ahí... Y acabas reventando. No sé si lo reventabas tú o reventabas solo. No me acuerdo. Pero no soy fan. La verdad. Corazón. Me ha llevado el corazón. Vamos a reventar esto. A ver qué hay aquí. Esto puede ser Ansus. Bethrow. Eh... Fanny Pack ya no me interesa. La verdad. El corazón negro sí. ¿Puedo meter Bethrow aquí? Vale. Esto me gusta mucho más. Volar. Y esto es. Dos de espadas. Multiplicamos llaves. ¿Qué nos queda, chicos? Aquí ya no vamos a sacar nada, ¿no? Casi ni me quedan bombas. Quita el medio bobo. Qué locura, tío. Qué locura de run. Mamma mía. Vale, espérate. Voy a sacar dos chiquillos más. Vale. Nos vamos a ir y posiblemente haga eso, ¿eh? Posiblemente deje Perfection en Mother para no perderlo. A ver, puedo llevar Holy Light, pero puede haber un Bloop o algo que tire un Brimstone y me haga perderlo, ¿eh? Y me va a doler un poquito en el pechito. ¿Qué? Ok. Lo tenemos. Lo tenemos. Entonces, vamos a saltar Perfection. Chaos Card. No me va a llevar nada y vamos a hacer la ruta... Hacemos la ruta hacia abajo, ¿verdad? Me llevo esto... Ángeles... Purgatorio no es que me guste mucho, pero bueno. Vamos a reventar esto. Vale. Vale, voy a sacar dos chiquitines. Uno. Y dos. Y dejo eso ahí. ¿El Rotten Heart? ¿Qué hacía? Bueno, el Juke Heart. Ah, me da corazones... Vale. Corazones podridos. Esto me permitía ver las salas secretas. Este no es que me guste mucho y la va a ter bien. Es una mierda, así que... Mierda. ¿Veis? Ahí habría perdido ya Perfection. ¿Qué os parece? Ahí ya habríamos perdido Perfection, chicos. Pero ¿por qué se separan tanto, tío? Qué molesto es. Muerto. Muerto. Joder, qué injusto, ¿no? Se movió tanto. Voy a sacar dos chiquitines más. Que los estoy perdiendo. ¿Quién queda, por cierto? Ah, tú. Injustísimo, tío. Bueno, ¿qué está pasando? Como he odiado siempre la voz Rush, tío. Muchísimo, ¿eh? Vale, he muerto. Queda pin, ¿no? Ay, pero no separeis tanto de mí. Pesados. Eh, un corazón eterno. Déjalo ahí, ¿eh? Hay que cogerlo luego. No quiero cogerlo ahora. Vaya one-shot como rebota. Gabriel, como te odio. Profundamente, cabrón. Vale. Si tuviera Perfection. O sea, Perfection siempre. Once de suerte. Uh, me acaban de matar. Me aparecieron encima y los perdí, tío. Pues eso, habría... Sería mucho más fácil porque tiro Holy Shots a diestro siniestro. Pero es mejor no... Creo que es mejor así, ¿eh? El haber dejado aquí... El haber dejado Trash Perfection, chicos. Y no arriesgarlo, ¿eh? Es nuestra arma secreta. Bueno, mentira. La Kaoscar es nuestra arma secreta. ¿Este es el último? Me quedan poquitos colegas, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Listo! Metrónomo, es que... Es que... Vale, me llevo mi Perfection... Y me llevo mi Kaoscard. Y seguimos, chicos. Bueno, al menos tenemos hecho eso ya. ¿No ha habido desbloqueo por hacer la voz Rush? ¿En serio? ¡Qué sad, coño! Justice. No está mal esto, ¿eh? Otro de suerte. Vale, si perdiese Perfection... No me dolería tanto, ¿eh? Con dos de suerte... Bueno. Vamos a sacar más chiquillos. ¡Ah! ¡Me quita el corazón eterno! Eso no me lo esperaba, ¿eh? Que me quita el corazón eterno no me lo esperaba en lo absoluto. Pensé que cogería la vida roja. El dinero no me vale ya para mucho, ¿no? Vale, de aquí nada. Perfecto. El corazón. Bueno, yo creo que vamos un poco fuertes. El dolor de rango no está mal. Cofre siempre. Aquí podemos sacar colegas. Vale. Y... Aquí. Medio corazón. Burp. ¡Ah! Uf, ojalá fuese gulp. ¿Sabes lo tranquilo que me sentiría con una piedra de burp? El quitar... O sea, el comerme Perfection. Buah, chaval. Vale, aquí podemos dar dinero. Me puede dar... Esto es. Digo, me puede dar... Ahí lo tenemos. El missing póster, bebé. You are worshipping a sun, god. Esta máquina... Yo le metería un... Un rework a esta máquina, eh. La verdad. Pulsating warp. Me gusta mucho el pulsating warp. No te voy a engañar. Me gusta bastante. Vale, cuidado con esta sala de mierda. Vale. Otra píldora de rango. Pero bueno, ¿cuántas píldoras de rango me van a dar, coño? Ay, Dios mío. He perdido chiquitines, ¿no? The stars. No. Buen combate. Vale. El pacto del demonio ahora cuesta monedas. Los ítems ahora cuestan vida. O sea, los que estén de tienda. Los consumibles en las tiendas son gratis, pero rodeados de pinchos. Y no ha habido ángeles. Qué sad. Vale, nos vamos. Vale. Vamos a sacar coleguitas. Ahí está. No voy a sacar nada de aquí. Pues si no sale pacto con el diablo, me lo llevo, ¿eh? Mierda. Si tuviera lágrimas espectrales, tío. Vale, maravilloso. Otra píldora de rango. Pero, chaval, ¿es la única píldora que existe en el juego? ¿La única? Es que lo parece, ¿eh? Digamos dos coleguitas más. Buen combate. Dos coleguitas más. Vale. Te va a dar dinero. Esto lo voy a reventar. Antes de que, por algún caso, él me pinche. Te imaginas, me llevo a pinchar ahí y pierdo el perfection. No sería para tanto. Porque tengo dos de suerte, ¿sabes? Con dos de suerte. Madre mía. Vale, sacamos un coleguita. Necesitamos llave. Ya la tenemos. ¿Podemos ir a hash? Bueno, no. Podemos no. Debemos. Debemos ir a hash. Lo que me asalta la duda. ¿Debería soltar perfection en hash? Sí. Yo creo que sí. Aunque perfection puede que guanchote... Dos de diamantes. Duplica el dinero. Me podría arriesgar. ¿Sabes? Wooden cross. Gold. Efecto duplicado. Te protege del primer daño que recibas en cada piso. Vale, esto me lo tengo que comer de alguna manera. La flota de plume. Dark boom. Perfecto. Multidimensional baby. No. Continuum. Mira los consumibles rodeos de pinchos. Eh, pero ¿me pincharía igualmente si vuelo? No lo sé, tío. Espérate. Sí, te pinchas. Menos mal que he soltado eso, eh. Hive mine me vale para algo. Creo que Hive mine no me vale para nada, eh. O sea, te puedo llevarme diplopia. Y duplicar Hive mine. Pero es que Hive mine no me vale de nada, tío. Porque no tengo ni... Ni moscas ni arañas. Ok. Oh, me he quedado sin coleguitas. No te creo. Me he quedado sin colegas. Vale, voy a sacar un par de ellos. Vale, creo que así está bien. Voy a soltarlo, ¿vale? Mejor. Me conozco y algo me va a dar, tío. Y se va a liar. Puedo hacerme hash sin esto. Puta, se me están muriendo los coleguitas. Tengo muy poquitos, eh. ¿Qué me ha dado? ¿Había una mosca ahí? Ni la vi, eh. Vale, cuidado. Casi no tengo nada, eh. O sea, casi no tengo colegas. Vale, juntados, por favor. Continuum. Vale. ¿Le estoy dando? Me muero, chicos. No sé si le estoy dando, eh. No, tío. Voy a morir aquí. Vale, creo que voy a hacer una jugada desesperada, eh. Alma de EVE. Lo siento, chicos. He tenido que hacer una jugada desesperada. He tenido que gastar la Chaos Card. Me moría. Me moría, chicos. Me moría. Nos hemos quedado sin nuestra arma secreta para Delirium. Pero bueno, creo que mejor eso que morir, ¿no? Aunque podemos morir perfectamente ahora. Vale, no podemos coger nada. Con un poquito de suerte, hay corazones azules aquí. Con un poquito de suerte, tenemos aquí corazones azules. Vale. Voy a abrir el de piedra mejor. Espera, voy a sacar otra coleguita. Ahora. Las rocas dan dinero. Ya ves tú, ¿para qué me vale el dinero ahora? Vale. Qué fuerte me parecen estos bichos. Muy de locos, eh. Vale. Voy a farmear bombas y busco fuegos. Bueno, debería... Debería seguir rompiendo estos fuegos, eh. Son mi esperanza. Vale. Tenemos la Wooden Cross, ¿verdad? Pregunta. La Wooden Cross, ¿me protegerá de dos impactos? ¡Coño! Me olvidé completamente de la mano. No me ha dado, creo, eh. Corazones, bien. La Wooden Cross, ¿me protegerá de dos impactos? No, ¿verdad? Pues como es dorada. Digo, igual me protege de dos. Necesito corazones, por favor. Corazones. Me lo va a llevar el podrido. Otro puntito de suerte. Qué bien. Si pierdo Perfection. Vale, aquí hay algo, eh. ¡Ah, la mano! ¡Cuidado! ¡Uf! ¿Qué me pasa, tío? Yo creo que aquí estoy muy nervioso, eh. No utilizo nada el Glass Cannon. Es que yo creo que es un poquito irrelevante. ¡Uh! Corazón. Creo que es un poquito irrelevante el Glass Cannon, manteniendo el poder que tengo con las lágrimas normales. Eh. Cofre de pincho. Bueno. Esto hay que romperlo. Puede ser un corazón negro o una carta que nos salve el culo de alguna forma. de Sun o algo así. Nada. Hay que intentarlo igualmente. He puesto mal esa bomba. Hay que ponerla en más entrada. ¡Bien! ¡No! ¡Me lo quites, hijo de...! Lockdown. ¡Qué mal! ¡Ay, cerdo! Quitándome los corazones. Dark Boom asqueroso. No tuve que haberlo cogido, eh. No caí en la cuenta que, claro, en lo que yo voy a tardar en quitarme vida para coger corazones que no pueda, me los va a quitar él. Vale. Aunque sea un corazoncito me sirve. Vale. ¿Queda algo que investigar? No. Grande. Vale. He recuperado un poquito la confianza, eh. De hecho, voy a comerme... Mira. Hemos sacado un... Pestecillo. ¡Eh! La supersecreta. Vale. Este hay que pelearle de lado, eh. De lado es más fácil. Ahora cuidado con los explosivos. Perfecto. ¿Podemos salir? Podemos salir. Vale. Bueno. ¿Cuántos coleguillas tengo? Cuatro nada más. Vale. Vámonos, chicos. Esto costará dinero, entonces, ¿no? Jeje. Oh. Me lo puedo llevar todo, de hecho, eh. Me puedo llevar esto. ¿Esto qué es? Probabilidad de hacer aparecer un fantasma cuando matas a un enemigo. Los fantasmas persiguen a los enemigos y hacen daño por contacto. Me llevo brimstone. Brimstone no combina nada bien con lo que yo tengo. Con la pasiva de EVE. Pero los chiquitines tirarán brimstone también. Spooky es muy bueno. Esto también. No sé si coger brimstone, eh. Yo creo que brimstone es mala idea. Es que igual pierdo el holy shot. Porque brimstone creo que no hace aparecer holy shot. Se lo carga, creo, eh. No estoy seguro, eh. No estoy seguro. Hablo desde el desconocimiento absoluto. Vale. Spider baby. Me han quitado... Joder. Qué rabia, tío. No me di cuenta, eh. De la bomba. Me han quitado ya la wooden cross. Ay. Me han quitado todo. Mierda. Los chiquitines también. Caja de arañas. Prefiero la caja de arañas, yo creo, eh. Bueno. Vamos a sacar un par de vichillos. Vale. ¿Dónde están? Ah, de los invisibles, coño. Joder, qué susto, tío. Me cura cinco corazones. Qué bien me ha venido esto, tío. Qué bien me ha venido. Sácate uno y sácate otro. Vale. De piper, bueno. No es que es una mierda. Cofrecito. Vale, coño. Medio azul, no. ¡Quita! Uh. 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 Mysterious Liquid. No está mal. Queda uno, eh. Cuidado. Vale. Ahí está. Infamy. Qué bueno. Infamy es maravilloso. Vale. Vale. Corazón. Corazón sin dudarlo un segundo, eh. Saquito. Ace of Spades. Bueno. Minimush. No está mal. Corazón. Vale. Betrayal. Cada vez que recibo daño un enemigo, eh... Bah, qué porquería. Metal Play no está mal. Podría dar... Nada, paso, tío. Que os jodan. Eh, coli. Vale. Voy a sacar un par de visillos, eh. No más. Vamos. Vamos. Ay, Dios, que así me estampo contra él. Listo. Buen combate. Buen combate. Muy buen combate. Tenemos hecho ya... Vale. Perfecto, tío. Ahora Mega Satán. Y si nos sale Delirium, vamos a Delirium también, eh. Ah, cofre de pincho. Ay. Imbécil. Vale. Vamos a Mega Satán. Primera vez que rechazo un Brimstone. Estaréis llorando en vuestra casa. Pero, 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 pero. Pero no hay de nada. No tengo ni idea si Brimstone combina con Holy Shot. Ni si los chiquitines también tiran Brimstone. Si los chiquitines tiran Brimstone sería, vamos, increíble, pero... Como no lo sé... Prefiero jugar sobre seguro, chavales. Hostia, me acabo de comer todas las lágrimas que estaban flotando. No he muerto de milagro. Dame The Void. Dame The Void. Lo estás deseando. Estás deseando darme The Void. Vale. No me queda mucho chiquitines, eh. Voy a invocar dos más. Vale. Vale. Mierda. ¿Cómo salgo de aquí? Amigo. ¿Va a usted a morirse? Vale. Bien. Dame The Void, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Vámonos, chicos. Logro es bloqueado. Horse Pile. Pildoras de caballo. Ah, son las píldoras gigantes, ¿no? ¿Corazones? Vale, pero yo creo que Delirio me lo va a explicar, eh. Alma de Caín, crea... ¿Cómo? ¿Cómo? Crea habitaciones de caín de salas rojas o algo así. Speed up. Pero será una sola, ¿no? Coño. ¿Un boss? De verdad, ¿me han quitado el Holy Mantle? ¿Qué injusto, tío? Esto puede ser Pugworm, eh. A no ser a Finn, ¿no? 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 Necesito chiquitines. ¿Un Crawl Space? Mierda, sé lo que ha salido de ahí. Que no sea Delirium, por favor. Vale. Uff. Va, pero esto no me vale mucho con este activo. Si tuviera otro... Si tuviese el corazón que te da vida cuando te lo comes. Sería bastante increíble, eh. Oh, el ojo de Guppy. Te muestra lo que contienen los cofres, los sacos y los fuegos antes de abrirlos. Primera vez que lo cojo, eh. Primera vez. O sea, primera vez que veo este objeto. Mira, dos bombas y moneda. ¡Qué guay! Está OP. Corazón. Ah, vale. Es verdad. Habitaciones secretas. Las rojas que creé aquí. Píldora. Nah, yo te speed down. Corazoncito. Este. Que da corazones. Nice. Vale. Dame... Dame coleguitas. Que tengo que entrar a Delirium con la mayor cantidad de colegas posibles, eh. Porque ese combate va a ser... La muerte. Corazón azul. Bueno. Joder. Perfecto, eh. Buen teleport. He perdido a Perfection ya. Buen teleport. Buen teleport, Delirium. Otra vez. ¿Dónde está, Tío? Tío. De verdad, por favor. Arregla de este puto boss. ¿Dónde está, Tío? No creo que sea tan difícil arreglar este boss, Tío. De verdad, eh. No creo que sea tan difícil arreglar este boss, tío. De verdad, eh. ¿Han aparecido dos peniques de esos? Vamos. ¿Qué colegal? Joder. ¡Vámonos! ¡Qué puto asco de voz! Y hemos desbloqueado el Sumtorium, que es el objeto que tiene este personaje. Sumtorium. Dios, qué pedazo de run. Qué absoluta locura de run. Toda la ruta de abajo, Megasatan, Delirium, Boss Rush y Hash. Todo en la misma run. Impresionante. Qué locura, tío. Qué guapo. Oye, retiro lo dicho sobre Ebe. Me parece una locura de personaje. Si consigues una buena sinergia de lágrimas, los chiquitillos te carrean. El único problema es ese, que si te los van quitando, luego lo pasas mal para recuperarles. Porque tienes que sacrificar vida y tal. Es lo complicado, pero bueno. Me parece una locura de personaje. Brutal la run. Hora y media. Espero que os la gocéis. Dejéis un buen like, que eso ayuda mucho. Y nos vemos, chavales. Chaito. Chaito. Gracias por ver el video.